Esta es una sorpresa que tenemos para Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. ¿Me necesito vivir? Esta sorpresa es de parte de tu papá, yo, tu abuelita y todo. ¡Es una Barbie! ¡Es una Barbie! ¡La nueva de unión! ¡Vicky G! ¿Cómo se llama? ¡Es un viaje a la almena! ¡Just be careful with my girl's birthday cake, boy! ¡Ya, para abrirla! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos! 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 ¡Es un... ¡Belito! ¡No, esa no! ¡Eso no cabe el micrón! ¡No! ¡No huele! ¡No huele! ¡Qué! ¡No huele! ¡No huele! ¡Wooow! ¡Se da la ropa! ¿Quién te oyes? ¡Quieto! ¡Quieto! Este abuelo ahí arriba Toco mi corazón ¡Quieto! Le digo mi hermano ¿Quieres unas palabras? ¡Vaya! ¡Quieto! 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 ¡Va a venir muchas oportunidades! ¡Sigue echando ganas! ¡Estamos jurando con la edición! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Como de esto! ¡Nuevo sax! Ok Kevin echarle ganas al propón porque está muy bonito para que le eches ganas y echarle para adelante, para adelante. Tienes que alcanzar a ver tu huele bien, con gusto y feliz. El tremendo gato. Tremendo gato para todos. Qué bien las palabras Kevin. Vamos a ver si lo vas a soplar. ¡Vamos! ¿Era un caldo sexy? ¿Era el que quieres ver? Gracias por ver el video Gracias por ver el video